Y miramos también hacia Japón, donde Lendakari y la consejera Arantxa Tapia se han reunido con representantes de 30 empresas, principalmente del ámbito energético, con el objetivo de estrechar los lazos comerciales. En su intervención en la Cumbre Industrial Business Leader Summit, y frente a más de un centenar de representantes de empresas vascas y japonesas, Lendakari ha presentado a Euskadi como un país pequeño en tamaño, pero muy grande en ambición. Un pueblo ha dicho que lleva la industria en su ADN, un socio fiable y trabajador compuesto por personas. De palabra, Íñigo Urcuyo ha reconocido que se vuelve fascinado de Japón y ha añadido que espera que este encuentro de hoy sirva para despertar en el país nipón un gran interés por Euskadi. Esta es la foto de familia, previa a la Cumbre Industrial Vasco-Japonesa, en la que gobierno y empresas vascas han presentado a Euskadi como la tierra de la innovación. Un país pequeño en dimensión, grande en alianzas, objetivos y ambición. Somos un socio confiable. Un lugar para vivir y para establecerse también desde el punto de vista económico. Presentación en la que Iberdrola, Petronor y Mondragón Internacional han expuesto el potencial vasco de las grandes empresas y de las pymes, en campos como el de la automoción, el hidrógeno o la eólica marina. Tenemos la impresión de que en el caso de la eólica, especialmente en la de offshore, llegamos en un buen momento, porque si bien están haciendo ya proyectos de demostración y proyectos piloto, todavía queda mucho recorrido. Hay empresas que ya están en contacto. Es el caso de Erreka, de Vergara. Fábrica, tornillos inteligentes, por ejemplo, para los molinos de viento. Y va lento, pero con pasos firmes. Entonces, estamos a punto de cerrar ya un acuerdo para que ellos puedan explotar aquí esa tecnología. Las empresas japonesas tienen cada vez más interés para establecer relaciones con las firmas vascas, según el viceministro de Economía, Yoshida Nabuhiro. Japón es hoy en día uno de los países prioritarios de la estrategia de internacionalización del gobierno vasco.